¡Mirad quién viene del colegio! Le ha regalado un coche a su amigo Pablo. ¿Ah, sí? Sí, que el otro día Pablo le regaló uno. ¡Hola! ¡Hola! Es el lacito que le regaló una suscriptora en la firma de cuentos. ¿Lo quieres abrir de aquí o de aquí? Vamos a abrir este paquetito. Es de Minimua. Con ellos vamos a hacer la zona de juegos de Casa Verdelis. Fijaos que llevan decoración, mobiliario para niños y creo que es un cuento. ¿Te gusta? Se llama gotas de colores. ¡Anda! Y creo que trata de diversidad, puede ser. La madre tierra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te queremos, papá? ¡Ay, qué bonita! ¡Miradís! Con nuestra familia. Bueno, y es que nos acabamos de enterar que el 15 de mayo es el Día de la Familia. Así que felicidades a nuestros suscriptores. Muchísimas gracias a Hoffman. Ha sido una sorpresa total. Han recopilado las fotos donde salimos la familia completa. Mirad, esta también. Os agradecemos un montón. Me encanta. ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha asquerado arriba el globo? Sí. ¡Venga suave el video! ¡Hanel, voy a querer verlo! Ah! ¡Ahh! ¡Sinscribete! ¡Sincribete!